Tengo un perro bendito que lo baila el Vaticano Los míos mueven cuerda pero no son mexicanos Y el piquete no le sube ni a través delante el canon Le salvaba la carrera pero nunca me llamaron Pilotos todos terrenos como el Dakar Se canso de esos gringos y ahora quiero un surraca Y sigo esperando a ver si tú me atracas Se quedó disparado veces como la cita acá Y se escucha shush, ella me dice shush Que ella aunque nadie se entera de esto La comí completa pero en secreto Baby no vimos y no tiramos ni un texto Siempre te aprendí a ver pa' acá y confía Fumemos todo el día Si salimos sé que todos nos miran Cuando perriamos la muerte envidia Me va a matar si no lo para mover Querían presión y están sintiendo el poder Tengo un perro bendito que lo baila el Vaticano Los míos mueven cuerda pero no son mexicanos Y el piquete no le sube ni a través delante el canon Le salvaba la carrera pero nunca me llamaron Pilotos todos terrenos como el Dakar Se canso de esos gringos y ahora quiero un surraca Y sigo esperando a ver si tú me atracas Se quedó disparado veces como la cita acá Es que tú eres salvaje Dale fuma lo que traje Una flor de ley para que te relaje Pero me gusta matadora porfa no la baje Que quiero estar pegado a tu culo con ese tatuaje Ese chulo sin H Escucho el funeral de la canoa y sus amigas bajan todas Ese chulo sin H Me tiene presándola toda ahora mi y ahora salvadora Tengo la Jordan de la 1 hasta la 7 Si tengo ganas me la compro hasta la 13 Estoy matándola desde los 17 Salvo por el mundo de la 1 Pero me va a matar si no lo para de mover Querían presión y están sintiendo el poder Tengo un perro bendito que lo baila el Vaticano Los míos mueven cuerda pero no son mexicanos Y el piquete no le sube ni a través delante el canon Le salvaba la carrera pero nunca me llamaron Pilotos todos terrenos como el Dakar Se canso de esos gringos y ahora quiero un surraca Y sigo esperando a ver si tu me atracas Se que dispara dos veces como la cita acá ¿Puedo dar una cita acá? Gracias por ver el video.